Hoy en Cómo se hace vamos a preparar unos deliciosos espagueti a la marinera. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Espagueti, almejas, especias orégano, albahaca, pimienta y guindilla, sal, mejillones, gamba pelada, cebolla, pimiento verde y ajo y aceite de oliva. Ahora vamos a prepararlo. Lo primero que hay que hacer es coger las almejas y meterlas en agua con sal durante un par de horas para que suelten bien la arena. En agua fría las pondremos en un bol, quitaremos si hay alguna que está abierta y pondremos bastantes puñados de sal, dos o tres puñados de sal y moveremos muy bien para que así el agua esté salada y las almejas suelten toda la arena y no nos fastidie la salsa. Esta operación la tendremos que hacer varias veces durante el tiempo que estén en remojo, cambiarles el agua y volver a salarla y volverlas a meter. En segundo lugar, picaremos la cebolla, la cortaremos en juliana, en láminas finas y a continuación haremos lo mismo también con el pimiento verde. Lo cortaremos en juliana. En una sartén añadiremos aceite de oliva, un poquito de sal, lo pondremos a calentar y añadiremos los mejillones que ya están limpios, los rehogaremos para que se abran. Cuando los mejillones ya están abriéndose, ya están cocinados, lo que haremos será apartarlos para después introducirlos en la salsa cuando ya esté hecha. Ahora de momento los apartamos. Añadimos la cebolla cortada, la rehogamos, añadiendole un poquito de sal para que sude bien y tire toda el agua. Bajamos el fuego a medio, rehogamos y si vemos que se nos ha quedado sin aceite, añadimos un poquito más, como es en este caso. Ahora pondremos los pimientos verdes a rehogar, sazonamos para que también tire bien el agua la verdura y sude bien. Y rehogamos la cebolla y rehogamos a fuego medio. Cuando ya está rehogado la cebolla y el pimiento, añadimos los ajos que están troceados en trocitos pequeños. Rehogamos todas las verduras, las dejamos que suden y se doren, las tapamos para que sea más rápido y después añadimos la gamba pelada, las especies. Un poquito de orégano, un poquito de albahaca, la guendilla no la partimos, la dejamos entera y un poquito de pimienta blanca. Lo dejamos entera la guendilla para que si alguien le cae en la salsa, pues que la vea y no se la coma porque pican bastante. Ahora cuando ya está con las especies, añadimos la gamba pelada, como había dicho antes. Y dejamos que se rehogue, la sazonamos un poquito y dejamos que se rehogue con la verdura. Todo esto a fuego medio. Cuando la salsa ya está casi preparada, ahora lo que hacemos es escurrir bien las almejas para que suelten toda el agua y dejando la arena en el fondo del bol. Esto lo hemos hecho durante las dos o tres horas que las hemos tenido en agua. Cada hora hemos cambiado el agua con sal y hemos hecho este procedimiento. Ahora como ya el agua sale limpia y la salsa ya está preparada, las escurrimos bien y las añadiremos ahora. Pero primero añadiremos la carne del mejillón que la hemos sacado de la concha del molusco. Rehogamos un poquito y hacemos hueco para añadir las almejas que ya están totalmente escurridas. Añadimos las almejas, movemos un poquito y tapamos para que suden bien y se hagan al vapor. Mientras tanto hemos preparado una olla con agua, un chorrito de aceite de oliva y un puñadito de sal. Es importante el aceite de oliva porque hace que no se pegue la pasta. La tapamos, dejamos que el agua hierva y cuando ya está hirviendo incorporamos los espaguetis. Y no paramos de mover para que la pasta no se nos pegue, esté sueltecita. Los dejamos cocer cinco minutos con agua hirviendo y a continuación los pondremos a escurrir en un colador y los enfriaremos seguidamente con abundante agua fría para parar el tiempo de cocción y el espagueti no se pegue y esté al dente. Los dejamos que escurran bien y la salsa ya está preparada. Los añadimos a la salsa, los calentamos a fuego medio, moviendo de vez en cuando para que no se pegue y para que la salsa se vaya mezclando con la pasta y la pasta coja todo el aroma de la salsa a la marinera. Los espaguetis cojan todo ese aroma. Es una receta muy, muy sabrosa y si la hacéis un día de fiesta, tenéis invitados o la familia, vais a quedar muy bien. Es una receta deliciosa. Que gusta tanto a mayores como a niños. Y aquí un plato de espagueti a la marinera. Ahí tenéis los ingredientes, espero que os haya gustado y que os suscribáis al canal.